Hola a todos y bienvenidos a Egiptomanía. Ya sabéis que Tutankamón es uno de los faraones más famosos de la historia del antiguo Egipto como consecuencia de que cuando fue descubierta su tumba casi intacta, la verdad es que la noticia del descubrimiento tuvo un gran impacto mediático. Tutankamón la verdad es que murió muy jovencito cuando tenía alrededor de 18 años. Murió Tutankamón como consecuencia de una conspiración contra él. ¿Qué nos dice su momia al respecto? Si queréis saber todo sobre este tema, quedaros en este vídeo. Tutankamón la verdad es que subió al poder en un momento bastante tenso, ya que era hijo de Akhenatón y bueno, pues me imagino que sabréis que Akhenatón llevó a cabo una revolución a gran escala. La verdad es que fue una revolución política, social y religiosa y la verdad es que el aspecto religioso es el que más impacto y rechazo produjo, ya que dejó como único y dios principal a Atón. Tutankamón tuvo que devolver a Egipto sus tradiciones y la verdad es que tuvo bastante presión por parte de los sacerdotes del dios Amón y bueno, pues toda esta historia nos puede llevar a pensar que a Tutankamón se lo quitaron del medio en una conspiración, ya que realmente no sería algo extraño que esto pase en una familia de la casa real, ya que bueno, pues la verdad es que la realeza durante toda la historia, no solamente en la historia del Antiguo Egipto, se ha caracterizado por tener conspiraciones y este tipo de cosas y bueno, pues concretamente en la historia del Antiguo Egipto sí que podemos encontrar un caso de conspiración, sí que tenemos un caso real en el que le hicieron una conspiración a un faraón y acabaron con su vida y bueno, pues ese faraón sería Ramsés III, la verdad es que pobrecito, lo asesinaron y bueno, pues eso, que la verdad es que no sería muy descabellado pensar que Tutankamón sufrió una conspiración, que fue víctima también de algo por este estilo, pero ¿fue realmente Tutankamón asesinado? ¿Qué nos dice su momia? En el año 2005 le realizaron una tomografía computarizada a la momia de Tutankamón para resolver la presencia de esquirlas dentro del cráneo que se vieron en una radiografía que se le realizó a la momia de este faraón en el año 1968. En ese momento surgió la teoría de que Tutankamón había muerto a causa de una conspiración, o sea, de que Tutankamón había sido asesinado y por ese motivo en el año 2005 se volvió a estudiar la momia de Tutankamón para resolver el enigma de si había sido asesinado o no. Pero se llegó a la conclusión de que las esquirlas no estaban dentro del cráneo como consecuencia de un golpe que se le había dado cuando estaba vivo, sino que realmente el golpe, el pobre Tutankamón se lo había llevado cuando ya había muerto. Y tenemos dos teorías sobre cómo se produjo ese golpe. Una de ellas sería que, bueno, pues ese golpe se produjo cuando Howard Carter y su equipo despegaron la máscara funeraria de la momia. Quizás en ese momento, por mucho cuidado que tuvieran, pues quizás se produjo un golpe. Y otra teoría sería que ese golpe se produjo durante el proceso de la momificación. Durante el proceso de la momificación ya sabéis que hay que retirar el cráneo a través de las fosas nasales y el hueso etmoides. En muchas ocasiones había que romperlo para que saliera con mayor facilidad y puede ser que en ese momento, ya que hay que darle unos golpes, puede ser que en ese momento las esquirlas acabaran dentro del cráneo. En fin, realmente ya sea que ocurrió cuando Howard Carter y su equipo tuvieron que despegar la máscara funeraria de la momia o que el golpe se lo llevó durante el proceso de la momificación, lo que sí que está claro al 100% que Tutankamón no fue víctima de una conspiración y que, bueno, pues no se llevó ese golpe cuando estaba vivo. Y bueno, pues antes de terminar con el vídeo de hoy me gustaría recomendaros dos libros en los cuales podéis encontrar más información sobre el tema que hemos tratado en este vídeo y también sobre el tema de la muerte de Tutankamón. Uno de ellos sería un libro que la verdad es que me gusta mucho y, bueno, pues la verdad es que si os lo compráis creo que el libro no os va a decepcionar ya que trata unos temas que son súper buenos. El libro se llama Eso no estaba en mi libro de historia del Antiguo Egipto de José Miguel Parra. La verdad es que este autor tiene unos libros muy buenos. Tengo bastantes libros de José Miguel y, bueno, pues os comento. Tiene un apartado que se llama El asesinato de Tutankamón y también Un gato. Ese apartado comienza en la página 86 y, concretamente, el tema de los análisis de la momia de Tutankamón los empieza a tratar en la página 88 y, bueno, pues la verdad es que en este libro se nos da mucha información y muchos más detalles sobre el tema de las esquirlas que hay dentro del cráneo de la momia de este faraón. Y, bueno, pues en este libro vais a encontrar también muchos temas que son también súper interesantes aparte de este. Y la verdad es que rompe con muchos falsos mitos del Antiguo Egipto y, bueno, pues entre ellos sería el del asesinato de Tutankamón. También nos habla sobre la verdad que hay detrás de la momia de la mala suerte, que realmente eso es un fake, o sea, no es cierta toda la historia que gira en torno a esa momia. También nos habla sobre cómo se iluminaban realmente los antiguos egipcios, un tema súper interesante. También de cómo se excava una tumba, o sea, que es todo lo que se hace. También nos habla sobre el tema de Sinué. También hay un apartado muy bueno sobre el reinado de Akenatón y sobre Amarna. También nos habla sobre la sociedad del Antiguo Egipto. Hay un apartado bastante extenso que está dedicado a la Gran Pirámide de Keops, que también es muy bueno y muy interesante. También nos habla de astronomía y, bueno, sobre muchas más cosas. Y, bueno, pues la verdad es que el libro es muy bueno y yo os lo recomiendo. Y luego también os quiero recomendar otro que se llama Todo Tutankamón, de Nicola Rips. Este libro ya os lo he recomendado alguna vez. Y, bueno, pues en este libro tenéis muchísima información sobre el descubrimiento de su tumba, sobre Howard Carter, sobre toda la historia del descubrimiento, cómo se produjo el descubrimiento. También tenéis explicados todos los objetos que fueron encontrados dentro de su tumba, que si no recuerdo mal fueron 3.538, me parece, 3.500 y pico. O sea, habían un montón de objetos. Y luego en la página 116, si no me equivoco, sí, aquí. En la página 116 tenemos un apartado que está dedicado a su momia. Y, bueno, pues como podéis ver, aquí tenemos fotografías del tema de las esquirlas que hay dentro de su cráneo. Y os quiero comentar una cosa. En la página 118 hay una frase que dice, con todo, cada vez parece más probable que el rey fuera asesinado. Debemos de tener en cuenta que este libro se escribió por primera vez en el año 1990 y que la segunda edición salió en 1999. Por lo tanto, esa tomografía computarizada que se le hizo en el 2005 todavía no se había realizado cuando se escribió este libro. Y por ese motivo, en este libro vamos a ver que el autor nos dice que Tutankamón fue asesinado. Pero, pues eso, debemos de tener en cuenta que el libro se escribió antes de descubrir que realmente ese golpe se lo llevó una vez que ya había... o sea, que ya estaba fallecido. Así que, bueno, pues la verdad es que este libro también es muy bueno y si queréis conocer al detalle todo sobre la tumba de Tutankamón y sus tesoros, este es un buen libro. Y ahora sí, chicos, terminamos con el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado y si es así, darle al like. Y si os gusta el canal y todavía no estáis suscritos, ¿a qué estáis esperando? Suscribiros y no olvidéis activar la campanita, seleccionar la opción de todas y de esta forma os van a llegar las notificaciones siempre que suba un nuevo vídeo. Muchas gracias a todos y nos vemos en el próximo programa. ¡Hasta la próxima! ¡Gracias!